¡Chaski responde! ¡Hola amiguitas y amiguitos de todo el Perú! Su zorrito favorito está de vuelta para seguir respondiendo sus preguntas en Chaski Responde. Hoy Nala nos va a decir la pregunta que mandaron. Ya quiero escucharla. Dime Nala, ¿cuál es? ¡Hola Chaski! Te la digo ahorita mismo. A ver, a ver, a ver, a ver. La manda Raúl Miranda, es cierto. Y dice, ¡Hola Chaski! ¿Alguna vez has visto un gallito de las rocas? ¡Qué buena pregunta Raúl! ¡Chaski, cuéntanos! ¡Me encanta esta pregunta! El gallito de las rocas es una de mis aves favoritas. Y sí, he visto varios en mis viajes. Les cuento sobre estas hermosas aves. El gallito de las rocas es el ave nacional del Perú. Sí, y tiene unos colores muy, muy, pero muy lindos. Los machos tienen unas plumas naranjas brillantes y negras. Y las hembras tienen unos tonos marrones hermosos. Según a ustedes también les gustan tanto como a mí. Además de sus colores tan reconocibles, los gallitos de las rocas tienen una cresta en forma de disco encima de la cabeza. Y además también tienen un pico pequeño y garras y patas muy fuertes. El nombre del gallito de las rocas en Quechua es Tunki. Y viven en quebradas, barrancos, y solo se les puede encontrar en los bosques de neblina en la Amazonía, que están cerca a la cordillera de los Andes. La verdad es que no son aves muy comunes, así que si ves uno, debes sentirte muy afortunado. Estoy seguro que les gustó el gallito de las rocas tanto como a mí. Son aves increíbles que viven en Perú y debemos cuidar mucho, mucho. Ahora debo irme, pero para saber más sobre mis aventuras, pueden ver los cuentos de Chaski en el canal de YouTube de Chicos y Pe. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina